Muy buenas noches, linda gente de Casca, vamos a sacar las parejitas, a bailar, a gozar, vale Voy por la Virgen Dolores de Ranraculca, ahora, vamos a ver Eres infiel del alma mía, hay corazón cruel homicida Aunque me cueste la vida, yo nunca te olvidaré El arbolito que me he plantado, con mis lágrimas regué Pensando que con el tiempo, su buena sombra me iba a dar ¡Ahora sí! ¡Aaah! Para toda mi gente de Ancash Perdona, corazoncito, el fuego de una pasión Son tan traidores los pechos, que siempre mueren a traición En la plaza de Pisco Bamba, Paca Paquita está cantando Anunciando mi partida, tal vez nunca volveré Pisco Bamba, tierra querida, yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos, yo no me pronunciaré Pisco Bamba, tierra querida, yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos, yo no me pronunciaré ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡ A gozar con los Chimaichis Así, así Hoy en la fiesta patronal En honor a la Virgen Dolores de Raraculta En la gran baratón del Chimaichis ¡Haz! 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 Así, así Y el domingo 3 de enero estamos con Acero Producciones En el local Misalgarrobos del Norte Con qué cariño, con cuanta ternura Mi vida entera te la entregué Jamás pensé yo que nuevos amores Perturbaría tu corazón Pero y mandir mi honga ni yer gaiki Cuyay ni chiquita de jaraigui Y arpangin niña y arpangin ingrata Y apanguegueta pagayanqui ¡Ahora sí! ¡Ahora! Para toda la linda gente de Pisco Bamba ¡Toma Bamba! ¡Sivas! ¡Ahora! Ve y mandir mi honga ni yer gaiki Cuyay ni chiquita de jaraigui Y arpangin niña y arpangin ingrata Y apanguegueta pagayanqui Seguramente disfrutando estás, las maravillas de un nuevo amor Si otros te brindan amor mejor que yo, también yo quiero verte feliz Algún día desesperada, entre llantos tú procedes Comprenderás que sin remedio, que sentiste en gran amor Algún día desesperada, entre llantos tú procedes Comprenderás que sin remedio, que perdiste un gran amor Para el señor Justiniano Bravos, con mucho cariño Para mi gente linda de Mancos Lilianita Bergarán, como se goce en Chimaechi ¡Vamos! ¡Hora! 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 ¡Así, así! ¡Hasta! ¡Vamos ahí! ¡Así, así! Y para mi querido amigo, Lito Valverde ¡Así! Soy angallina, fuma bambina Mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí la tierra donde nací Mujeres fuma bambinas Y de alegrar que el corazón Que viva la fiesta San Juan Bautista Su fiesta linda Su buena alba Al amanecer 24 Yo me enamoré Tomando chicha de jora Yo me emborraché ¡Hora! Soy angallina, fuma bambina Mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí la tierra donde nací Mujeres fuma bambinas Los granos brud espuma bambina Que alegran el corazón ¡Hora! Asi, así! Con los hermanos San Diego Roger San Diego Del Jacky Chandler Folklor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora! Y seguimos gozando Con los ricos shimaychis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Sí!